¿Qué tal amigos? Es viernes 14, aquí desde El Carabozo del Robot y ya estoy apartando las cosas que me dejaron apartados algunos clientes desde hace rato. Aquí hay un suadero de Sumia Things, estas son unas playeras que todavía no me han confirmado, se me las llevo a la cacería. Y yo ahorita voy a empezar a separar la mercadería que nos vamos a llevar mañana. Así que... Va a ser una tarde, una tarde cansada, pero va a valer la pena. Este video del mundo de Iván está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot. En El Calabozo del Robot vas a poder encontrar videojuegos, nuevos, vintage, playeras, pijamas, ropa para chica, cómics y hasta tazos. Así que hay de todo en El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda Geek Gamer de El Mundo, de Iván. Búscanos en nuestras redes sociales. Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años. Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio. Pues veo mucho, es una 5 y media y no he logrado terminar de ordenar las cosas que nos vamos a llevar a la cacería. Aquí está como lo más heavy, tazos, hay cosas que nos apartaron, aquí hay playeras, cosas, cosas y todavía me falta bastante. ¡Uf! ¡Qué calor! Bueno, vean mucha, ya está aquí todo, ahí está, está sucio, creo que sí se vea mejor. Aquí está ya toda la maleta de lo que nos vamos a llevar. Es un montón, es increíble, ya vamos a ir de todo un poquito, ya solo falta ver un par de detalles, pero ya está ahí los cómics, las figuras, uno o dos peluches nada más, porque he visto que no se mueven tanto. Pero aquí vemos como las superestrellas y todo lo más genial para mañana en la cacería. Quedan muchas bienvenidos a El Mundo de Itán. Oh, sí, pues ya me bañé, son las 6, hoy es mucho más tarde que estoy haciendo este video, porque me levanté a las 5 y media más o menos, pero me fui a bañar y fui a hacer el almuerzo. Esta vez no estoy encargado del desayuno, que genial, pero bueno, ya casi vienen por mí, así que eso me falta peinar en mi bigote y los veo después. Bueno, pues ya estamos aquí listos, puestos y dispuestos, preparados, ya me peiné el bigote, ya vamos a la cacería. Bueno, al calabozo robot y después a la cacería. Saludos amigos, aquí estoy todo despeinado porque ya me dio calor, me quité el mini, ya vamos para la cacería. Venimos del calabozo, no grabé en el calabozo porque la última vez dejé mis llaves olvidadas, entonces hoy lo primero que hice fue ponerme las llaves y ya no grabé en el calabozo. Bueno, vámonos. ¡Gracias! 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 Miren, muchachos, esto fue lo que ya conseguí en la cacería. ¡Oh, sí! ¡Gracias! 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 Aquí estábamos buscando, coleccionando, ¿no, no, y ahí está? Sí, sí, ¡ra! ¿Qué dice Pito? A ver si pasa el martes. Buena onda. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video